Déjeme platicarle rápidamente que en un hecho histórico para Morelia, los integrantes del Cabildo aprobaron destinar el 30% del recurso enmarcado en el programa anual de inversión, 30% 2013, para realizar obras en la zona rural del municipio. Las 165 comunidades distribuidas en 14 tenencias morelianas constituyen el pulmón, el gran jardín de la ciudad y una fuente importante de productos básicos, razón por lo que la actual administración local, encabezada por Wilfrido Lázaro, ha puesto especial énfasis en impulsarlas. Más de 20 programas en apoyo al campo se ejerce actualmente en el municipio. La entrega de ganado genéticamente mejorado ha mejorado, es punta de lanza en lo que a impulso a la ganadería se refiere. Para el presente año, el presidente municipal se comprometió a entregar 400 cabezas, de las cuales ya se entregaron 150, y en la expo rural que se va a llevar a cabo este mes, se estarán entregando las restantes. El apoyo a los agricultores locales es parte de las acciones proyectadas a impulsar la producción en el Morelia rural, y para ello se está trabajando para dar un financiamiento para que los agricultores puedan adquirir todo el paquete tecnológico y que lo puedan ejercer en tiempo y forma. Muy pendientes porque se va a desarrollar la expo rural, este evento que se ha consolidado, como el de mayor escaparate del desarrollo rural de Morelia, ya que se unen los productores con proveedores, autoridades y expertos en avance tecnológico, quienes compartirán nuevas estrategias para hacer el campo más rentable, y con ello impulsar la economía de las comunidades, todo en el marco de un ambiente de armonía, respeto, ya que además se ofrecerán espectáculos musicales, toro mecánico, juego para los niños, gastronomía, etc. La expo rural se va a llevar a cabo del 22 al 24 de noviembre, en el centro de acopio ganadero, que se ubica en la comunidad de San Rafael Coapa. Este año tendrá como espectáculo principal la participación, a que ni sabe de quién, a que ni sabe de quién va a estar en la expo rural. Pues nada más y nada menos que Maribel Guardia estará este próximo 23 de noviembre a las 6 de la tarde, para hacer el deleite, la delicia y para acompañar a todos los asistentes. Maribel Guardia en la expo rural, que se desarrolla del 22 al 24 de noviembre, organizada por el Ayuntamiento de Morelia, en el centro de acopio ganadero de la comunidad de San Rafael Coapa. Frecuencia informativa libre está en Radio Tormenta.